Ya se va pasando la mañana, esperamos por Serena Cano que seguíamos a checar con ella. Les prometimos hace un ratito, hay entradas para el zoológico. Las vamos a sortear vía el Twitter, Banda 3.0, vía Facebook, Banda 3.0. Ponen ahí que quieren ir al zoológico y después Larisa Serrano se va a comunicar con ustedes, es nuestra productora, y se va a comunicar con ustedes para este sorteo de las entradas para ir al zoológico. Pero, Silvina Muñiz, nuestra veterinaria que nos da siempre consejos, fue al zoológico, hizo una nota, nos mostró por dónde tienen que ir con las entradas que después le vamos a dar nosotros. Pasen y vean. Hoy Banda 3.0 llegó al zoológico de Buenos Aires, una alternativa muy interesante, muy conocida por todos para tener en cuenta en estas vacaciones de invierno. Estamos ahora en el aviario que ha sido recientemente reconstituido. ¿Cuál es la función que tiene realmente el aviario? ¿Qué es lo que se quiere transmitir? Este es un espacio de reflexión, aunque no lo parezca, pero la naturaleza puede servir como un espacio donde podamos pensar qué es lo que nos está pasando, cómo nos relacionamos con el mundo natural, con los demás seres vivos. Entonces, la idea de este aviario, a diferencia de casi todos los que yo conozco en el mundo, no está puesto el acento en que vos puedas reconocer qué especies de aves hay. Desde luego, a mí me interesa que sepamos cómo se llaman, por lo menos. Pero el acento está puesto en lo que le pasa a estas aves. Es decir, lo que ustedes están viendo son sobrevivientes del tráfico ilegal de especies. El matico, el federal, el rey del bosque, la reina mora, garcitas blancas, guacamayos azules y amarillos, guacamayos rojos. Entonces, la idea es mostrarlos, enseñar con ellos, compartir con la gente que nos visita este conocimiento de que son animales que han venido secuestrados del comercio ilegal. Porque aquí hay algo clave, que es un problema que tiene solución. Y con ustedes, con los medios que nos permiten expandir un poco esta idea, porque ustedes ven que no todo el mundo puede llegar hasta el zoológico. Hay gente que nos mira que son de otras provincias. Entonces, bueno, podemos, incluso alentamos a nuestros colegas, a otros zoológicos, a que también aprovechen su colección de animales como nosotros, con una intencionalidad educativa, con un objetivo claro de conservación. Es decir, el zoológico no tiene que ser un lugar donde meramente se exhiben animales. No, esto no es un parque temático. Esto no es un museo vivo. No, no, no. Esto es un centro de conservación, un centro de educación ambiental, donde tenemos que ayudar a que la gente que nos visite se vaya con un mensaje, modifique alguna actitud en favor de la conservación. O sea, nuestra apuesta está en salvar lo que está afuera. Usamos para eso los animales que tenemos adentro. ¿Para vos son parecidos un gato y un león? No, porque los leones son muy grandes y los gatos son muy chiquitos. ¿Y a vos te gustan los leones? Sí. Muy bien. ¿Y cómo son las garras de los leones? Afiladas. ¿Sí? ¿Para qué les sirven? Para despedazar la carne. ¿Y se parecen a un gato grandote? Sí. ¿Estos animales saben dónde viven? En la sabana. ¿En qué se parecen un león y un gato? Tienen garras. Tienen bigotes. Son felinos. Acá vemos cómo hay pocas diferencias entre los felinos. No hay grandes diferencias entre un gato y un felino salvaje. Estamos justamente frente a las leonas blancas. ¿Cuáles son las especies de aves que sí se pueden tener como domésticas? Canarios, diamantes mandarines, calafates, perros, gatos, hámsters, cobayos, es decir, peces de acuario, los cuales casi todos nacen, se reproducen en cautividad, cotorritas australianas, cocotillas, es decir, hay un amplio menú, una oferta muy interesante para elegir mascotas apropiadamente y no recurrir a las tortugas terrestres, al cardenal amarillo, especies que están amenazadas justamente porque la gente las compra. Pero también podemos, me parece, echar otra mirada al zoológico desde otro lugar. Este es un monumento histórico nacional. A diferencia de otros zoológicos del mundo, lo que a mucha gente no le gusta, que dicen que es un zoológico victoriano, ¿no? Pero desde un punto de vista es una fortaleza este zoológico, es decir, el concepto victoriano no lo es, es decir, tener animales en trasbarrotes no es algo ni que nos gusta ni apropiado y además casi queda, estamos terminando con este concepto, este aviario es una demostración de ello. Pero por otra parte uno puede venir a reconocer edificios de más de 120 años que fueron concebidos para vincular los animales de origen con la arquitectura de esos países de origen. Entonces ver a los elefantes asiáticos en un templo que se llama Denimashi, de réplica de uno de Bombay a otra escala, y me parece que es un valor educativo donde vinculamos lo natural con lo cultural de una forma inédita. ¿Dónde duermen los elefantes? Bueno, en el templo indostánico, es la habitación de ellos, es una casa muy grande, fue construida en 1898 y se terminó en 1904. El edificio es arquitectónicamente un templo hindú y está dividido en tres piezas. Del lado izquierdo, viendo hacia allá, tenemos las piezas de las africanas y del lado derecho está el de la asiática. Carlos, ¿cómo es el cuidador de estos animales? El cuidado es bastante intensivo, no solamente es exposición de los animales, lo que nosotros hacemos es limarles las uñas, ver que estén bien, ver que la comida venga bien, porque obviamente ellos son nuestros huéspedes de acá del zoológico. ¿Qué les dan de comer a los elefantes? Bueno, las elefantes africanas que están en este momento afuera, la mayoría de su dieta es seco, esto es pasto seco, le damos de premio zanahorias y manzanas. Obviamente esas son mucho más chiquitas, entonces van comiendo un poco menos. A medida que se van desarrollando, las africanas van a ser mucho más grandes que las asiáticas. ¿Vos sabés para qué sirve la trompa del elefante? Para darle comer. ¿Y por qué tiene una trompa tan larga? No sé. ¿Vos sabés por qué tiene una trompa larga el elefante? ¿Cuál es el animal que más te gusta del zoológico? El elefante. ¿Qué es lo que más te gusta del elefante? No sé, la trompa. ¿Y sabés para qué sirve la trompa? Para que coma. Bueno, el elefante tiene una trompa larga para poder sacar ramitas de los árboles que están altos. ¿Y vos sabés cómo come el elefante? No, nunca vi un elefante en mi vida, es la primera vez. Y hoy que lo viste por primera vez, ¿qué sentís? ¿Qué te parece? No sé, me parece que es lindo. Sí, es gigante. No sé, me parece que es lindo.